No volveremos a las calles otra vez Si caerán los muros no habrá nada que nos pueda detener Si remamos juntos pirotecnia la salida de la puerta hacia la libertad Volveremos a las calles otra vez A inundar los parques no habrá miedo que nos pueda retener Sin precio de lenta hay luz Hay luz Hay luz Debajo de la piel solo tienes que ver Hay luz Hay luz Cuando que se aleje la tormenta Muy lejos de aquí Volveremos Hay luz 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 Hay luz